Un saludo, queridos oyentes de Radio María. Nos hemos dado cuenta que se han multiplicado las marchas y protestas en muchos lugares del mundo. Ya se trate de París, ya se trate de Portland, Oregon en Estados Unidos, ya sea Santiago de Chile o Bogotá, numerosas marchas, protestas, demostraciones aparecen por todas partes. Entonces, ¿qué hay detrás de este fenómeno y qué podemos decir para el bien de la sociedad con respecto a estas marchas y protestas? Lo primero, sin duda, es reconocer que hay un derecho legítimo a la protesta. Impedir la protesta significa dejar abierto el camino a los tiranos, a los déspotas, a todo tipo de ególatras que se aprovechan de las situaciones de sus propios pueblos y que reprimen cualquier voz en contra. O sea que hay un derecho básico a manifestarse, eso está claro. Además, debemos reconocer que hay grandes logros que han estado ligados precisamente a protestas y a protestas masivas. Sabemos que los cambios en la legislación de Apartheid en Sudáfrica, esos cambios que dieron final a leyes absurdas y crueles en contra de la población negra, esos cambios nunca se hubieran dado sin marchas y sin protestas. Pero por otro lado, también nos preguntamos si toda marcha y toda protesta, no importa qué tan violenta sea, por el hecho de ser protesta, ya tiene derecho a existir. Porque hay muchos instrumentos que se han creado dentro del conjunto de la sociedad y que tienen un propósito de mejorar condiciones o de buscar justicia para algunas personas. Yo creo que un ejemplo que viene al caso es el de los sindicatos. Evidentemente, bien entendido, el sistema sindical es una protección para el obrero y si no hubiera sindicatos, indudablemente las condiciones de explotación a que se verían sometidos muchos hombres y mujeres serían atroces. Pero la medida de contrapeso, que es un sindicato, también se puede convertir en una herramienta de destrucción de una empresa o puede convertirse en una herramienta de creación de una élite que ya únicamente vive para sus propios privilegios a expensas o bajo el pretexto de mejorar condiciones laborales incluso hasta límites absurdos. Ejemplos de esto lo tenemos en Colombia. Entonces, el sindicato o el movimiento sindical tiene una razón de ser, nadie lo duda, pero se puede abusar de esa herramienta. Es lo mismo que yo quiero decir con respecto a las marchas y a las protestas. Las marchas tienen una razón de ser, pero se puede abusar de ellas. Y hay por lo menos tres maneras de abusar de las marchas. La primera, a través de la manipulación. La manipulación de los manifestantes es uno de los síntomas que encontramos en muchos lugares. Hay muchas personas que tienen una información mínima sobre lo que realmente se quiere y sobre el tipo de problemas que se quieren resolver. Cuando sucede, como ha pasado en Portland, cien días de protestas, ¿de verdad ese es el único camino para lograr las cosas? Entonces hay manipulación muchas veces. Segundo, el vandalismo. Lo vemos en muchos lugares. La destrucción de la propiedad pública. Es algo lamentable y algo que perjudica a todos. Y lo tercero, hay que darse cuenta que estas marchas suponen muchas veces un desconocimiento de los caminos institucionales. Es decir, se convierten en un reemplazo de los organismos propios para generar los cambios que necesita la sociedad. Así que admitimos, por supuesto, el derecho a la protesta, pero debemos estar en guardia y no ser ingenuos porque detrás de tantas marchas y protestas también están los oportunistas que buscan ocasión de llegar al poder. Con ustedes, Fray Nelson Medina.